Buenas tardes, buenos días. Yo soy José Manuel Hernández Mulzón, presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Rita y estamos aquí en esta tarde de Parrandera y de Enyesque colaborando junto a otros colectivos y asociaciones en el reparto de comida. En nuestro caso nos ha tocado el queso y las aceitunas, pero serán muy variadas y podrán encontrar una amplia degustación de alimentos. Tírame limita, tírame limón, tírame las llaves de tu corazón. Tírame limita, tírame limón, tírame las llaves de tu corazón. Buenas tardes, mi nombre es Aranza Suárez Bueno, soy la secretaria de la Asociación de Vecinos del Olivar y hoy estamos aquí en esta noche parrandera colaborando con pan, con chorizo de terror y unos pequeños dátiles acompañando aquí a la escaladora de ingenio también. Espero que vengan todos y que se lo pasen bien, a disfrutar. Luna, lunera, casca, venera, tira perico donde te esperas. Si en Puerto Rico, en la Gomera, debajo de un rico comiendo la breva. Si en Puerto Rico, en la Gomera, debajo de un rico comiendo la breva. Tírame limita, tírame limón, tírame limón, tírame limón. Bueno, el club de casa Medianía de Ingenio, como viene siendo habitual, participamos en todo lo que es la programación del Día de Canarias. En este caso, que celebramos mañana, día 30. Esta noche, el pistoletazo de salida con este encuentro de parranda y enyesque y tapeo en la Plaza de la Candelaria con otros colectivos, con los demás colectivos. El club de casa aporta este año en el tapeo papas arrugadas con mojo y patas de cochino asada. Y junto con todo el elenco gastronómico que aportan el resto de colectivos del municipio, pues esperamos pasar una noche agradable y entretenida con esa sintonía de canariedad que tenemos que dar, no solo esta noche y mañana como motivo del Día de Canarias, sino además a lo largo de todo el año. Nosotros estamos colaborando con nuestro municipio desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Siempre que podamos y no haya impedimento de fuerza mayor, pues siempre vamos a estar. Y todos los años hemos estado participando en el Día de Canarias y este año no va a ser menos. Por supuesto, ahora aunque estemos en la playa del Burrero, pues venimos también al nombre de los vecinos de la playa del Burrero un año más y vamos a estar hoy, mañana y los días que nos hagan falta. Esta agrupación es del municipio, va a ser del municipio y estaremos siempre con nuestros vecinos y demás. Son dos cadenas que no se pueden romper, son dos cadenas que no se pueden romper. Bueno, pues aquí estamos disfrutando de la noche del 29 de mayo, el Día de Canarias, en nuestros colectivos del municipio, están colaborando con todos los vecinos y vecinas y podemos disfrutar de una noche de parrandas, una noche de tapas, gracias a estos colectivos. ¡Gracias! 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 Hemos querido, desde la asociación de vecinos del Chasirassi, acompañar esta noche parrandera, aquí en la plaza de Nuestros Señores de la Candelaria, y hemos traído nuestra famosa ropa vieja de acusa. Esperemos que les guste y esperemos que pase una noche agradable y, ante nada, como vocal de la asociación de vecinos, mi nombre, José Antonio Valerón Lozano. Bendita mi tierra, Juan Chiel, bendita desde aquel día, en que el sol besó mi mente, ya no entiendo en la policía, por el azul de tu cielo y por el mar que te baña, eres orgullo de España. Cristian Santana, presidente de la asociación de vecinos Alto Arena en Los Morgodones. Hoy estamos aquí en la asociación de vecinos Alto Arena en Los Morgodones. Estamos aquí en la noche parrandera colaborando con el Ayuntamiento de Ingenio, y en el reparto de bebidas que correa de parte de nosotros. ¡Qué rico ya ya ya, vacilón! ¡Qué rico vacilón! ¡Ya, cha, cha! ¡Qué rico ya ya ya! Nos encontramos en la Plaza de la Candelaria en una noche estupenda, con parrandeos, vinos, picoteos. Y nada, darle las gracias a las asociaciones de vecinos y toda la gente que han colaborado para que esta noche sea especial para el Día de Canarias. Y a aliviar su dolor sin amenaza, sin amenaza, sin amenaza, sin amenaza. Con la cabeza abajo, manos chingadas. Estamos en la noche parrandera, como ven, con muchísima animación. Queremos divertirnos, queremos pasarlo bien, pero sobre todo queremos felicitar a los canarios y canarias en este Día de Canarias, el 30 de mayo. Un día importantísimo para nuestras islas, pero sobre todo para las personas que vivimos en ellas. ¡Qué feliz Día de Canarias! Tírame limita, tírame limón, tírame las llaves de tu corazón. Tírame limita, tírame limita, tírame limón, tírame las llaves de tu corazón. Tírate, tírame limón, tírame limón, tírame limón, tírame limón. Tírame limita, tírame limón, tírame las llaves de tu corazón. Tírame limita, tírame limón, tírame las llaves de tu corazón. Nos encontramos en esta víspera del 30 de mayo, un día de Canarias, celebrando en el municipio de Ingenio lo que es precisamente la conmemoración y la concentración de todos esos valores que conforman la idiosincrasia de nuestro pueblo y de nuestra tierra. En esta noche de hoy, en esta actividad que se realiza por primera vez, previa a la celebración del Día de Canarias, esta noche de enyesque, música y vino, donde conviven y donde también se han unido casi una veintena de colectivos para elaborar esos platos típicos de nuestra gastronomía que, pues bueno, para todo el público que se ha congregado en esta Plaza de la Candelaria. Y ya después sumarnos también a la celebración del 30 de mayo con toda una jornada cargada de un programa variado de actividades donde también se concentrarán todos esos valores como son la agricultura, la ganadería, la artesanía, los juegos, la música, los bailes y un sinfín de actividades que tendrán lugar, como digo, en ese Día de Canarias y donde entre todos lo que esperamos ya no solo es celebrar y conmemorar el Día de nuestra comunidad sino precisamente crear un espacio de encuentro, de convivencia, de confraternización y en esta ocasión la organización va con el Ayuntamiento de Ingenio y los actos coordinados también por un amplio colectivo de personas pero a través de un proyecto de convivencia de Ingenio elaborado con motivo de la conmemoración del 75 aniversario y tan solo queremos que la gente disfrute, que se reúna, que conviva, como decía que lo pasen bien y no pasar desapercibido precisamente pues todo eso que nos identifica Nos encontramos en los actos previos al Día de Canarias donde estamos disfrutando con todos los colectivos municipales y la verdad que hay un gran ambiente y invitamos a todos que sigan participando en los actos del Día de Canarias Tírame limita, tírame limón Tírame la llave de tu corazón Tírame limita, tírame limón Tírame la llave de tu corazón Tírame la llave de tu corazón Muy contenta llegar a esta Plaza de la Candelaria y verla repleta, repleta de familia, repleta de gente, disfrutando nuestras tradiciones, nuestra comida canaria, agradecer encarecidamente a todos los colectivos, asociaciones de vecinos, mujeres, las caladoras que han colaborado en hacer toda esta comida y poder disfrutar de este día tan significativo para todos los canarios y canarias. Oh, valles secos, como hueles a tomillo, una mantilla sediente, queda un alzobradillo. Oh, tu ventana cerrada me causa pena. Que no, no necesita bandera. Mi nombre es Pedro Ojeda Santana, soy presidente y director de la Barrona para Ingenio. Y aquí hemos venido a participar por la primera vez este año en el evento de música canaria, así que está la de core y danza, lo ha promovido y más o menos ahí a intentarse la cosita más o menos y divertirnos. ¿Cómo está bien la noche? Bien, bien, la noche está muy buena. Buena participación, la gente contenta, está bien. Está más o menos bien, me gusta. Para repetir. Buena participación, la gente contenta, está bien. Buena participación, la gente contenta, está bien. ¡Suscríbete al canal!